Día grande de verdad en el canal, hoy se pasa para hablar de baloncesto Tomás Satoransky. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, estamos en Zaragoza. Bueno, pues grabando unos recursos de este viaje en su última parada, en una ciudad que a mí me encanta, que hacía mucho que no visitaba y que visitaré creo que pronto otra vez, así que hay ganas de estar por aquí con Rafa Montión, que fue el primero con el que fui al tubo. Me llevaste allí, me descubriste una nueva realidad y te quedaste tan ancho. Fui la primera vez que fui contigo. El partido que... No, esa ya había sido la cuarta vez. Ah, la cuarta vez. No, la primera vez fuimos con nuestro querido Iñaki Garayalde también, estuvimos por ahí. Ya veis que son las 10 de la mañana, hay una niebla tremenda en Zaragoza, pero bueno. Habitual, en estos tiempos... Es verdad, lo que toca en el mes de enero. Hoy para hablar de Tomás Satoransky, estamos aprovechando también para un poco, Rafa y yo, hacer recapitulación de lo que hemos vivido, porque han sido 36 horas casi de auténtica locura de vivir, de disfrutar, de comentar muchas cosas. Tomás Satoransky, el jugador del Barça, el base que llegó el año pasado con contrato ya de larga duración para volver a quedarse en un club donde creció mucho, que yo creo que mucha gente, para mí, en la presión que va a sacar es decir, hay que majo el chaval. Porque me parece un tío tan normal, me parece un tío fantástico. Un jugador que además, no sé, yo siempre tengo la sensación de que todavía le queda por explotar. Es evidente que va cumpliendo, ¿no? Pero este es el típico jugador que antes lo veías y dices, con esa altura, jugando en la posición de base, ¿no? Él puede ser muy, muy diferencial. Pero bueno, y luego en lo personal, es verdad que el contacto da feeling. Sí, 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 sí. Muy buen feeling. Yo lo que os diría es que estéis atentos a la charla, que creo que os va a gustar. Hemos arreglado además algún problemilla ahí que hemos tenido con el audio, pero el gran Fran lo ha arreglado. Y dar las gracias, no me canso de repetirlo, a IBE Laboratorios y a Audapa Fácil, porque hacen, propician, confían, creen en estar aquí, en este canal y hacer viajes como el que estamos haciendo, como el que haremos a Málaga aproximadamente, como hicimos a Berlín, como hicimos a muchos lugares, también con Rafa, que estuvimos en Galicia. A IBE Laboratorios, sabéis que siempre están pensando en nosotros, que piensan en cuidar el mundo de la empresa, siempre están innovando, se han llevado un premio hace muy poquito tiempo, que yo le solicité a Patrick también por lo que habían conseguido. Y bueno, pues de verdad que quitarse el sombrero con ellos, porque van desde Gasteiz hacia el mundo, que yo creo que también está guay, ¿no? Como puede pasar, hay muchas empresas aquí, por ejemplo, en Zaragoza también, o que van a todo el mundo. Y ahora, estábamos viendo ahí cómo limpian todo esto de la Plaza del Pilar. Esperemos que lo hagan con esas condiciones que tú estás marcando un poco, ¿no? No es solo que limpie bien, sino que cuide a la persona que está haciendo ese trabajo y el medio ambiente, que es importante. Y Udapa fácil. Vamos a ver. Unos recursos por aquí y luego unas barritas energéticas, ¿no? Hombre, ayer tomamos unas barritas energéticas. Las barritas energéticas aquí en Zaragoza son unos torrenos. ¿Has visto tú el meme de las barritas energéticas? Antes de ir con Udapa, hay un meme que sale, hay una voz de una chica, hay gente comiéndose yo, que sé, pues a una marca de chocolate o unos torrenos, como fueron estos que ayer, y dice, estos son barritas energéticas. Si usted no sabe lo que son barritas energéticas, por favor, no dé su opinión. Y esto es un poco lo que pasa. Y Udapa fácil también. Hoy, de hecho, íbamos a pedir, hemos ido a desayunar a un bar de gente maja, hemos ido a ver la tortilla y hemos visto... No, tortilla no. Hemos optado por jamón. Pero en este caso, bueno, porque no era Udapa y no nos queríamos fiar de este caso. Pero bueno, os dejamos con la entrevista con Tomás Satoransky, espero que la disfrutéis. Estamos en el Palau para una entrevista muy especial. Rafa Montté, ¿qué tal? Muy buenas. Joder, muy bien, encantado. Tratamos de maravilla en el día fantástico en Barcelona. Charly, nos ha metido un sitio. La verdad que agradecemos mucho a Carlos Cascante, que también es por la comunicación del Barça, que nos ha ayudado muchísimo. Tiene una cosa, son pequeñas historias, pero que son detalles, ¿no? Bueno, un sitio fantástico y un gran protagonista. Tomás Satoransky, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Otra semana. Eso sí va a decir. Eso es que vosotros, viendo el calendario que tenéis, para una semana, que solo tienes un partido de oliva, tiene que ser esto casi medio fiesta. Ya, pues la verdad que estamos disfrutando un poco, ¿no? Porque este calendario, sobre todo en el mes de diciembre y enero, fue brutal y estamos contentos los que hemos sobrevivido sin lesiones, que ahora tenemos cuatro días de prepa para un nuevo partido, pero bueno, esto va así. Es que te iba a decir, ¿cómo vives eso? Incluso a nivel familiar, a las fiestas, tal. Es que no tienes tiempo, ya me digo ni de comer algo que cuando te gustas y no lo haces. Bueno, para descansar. Es que es difícil. Sí, es difícil, sobre todo cuando tienes dos niños pequeños y ellos tienen su escuela, la mujer también, su vida. Entonces, Nicolás Cadeni siempre dice que no tenemos la vida, ¿no? Durante estos meses y la verdad que es un poco cierto, pero cada uno tiene su rutina de cómo descansar y cómo gastar más tiempo con los familiares. Es que hagan una pasta, pero hacen cosas que normalmente no se hacen tampoco, ¿eh? Y ahí tampoco vamos a joder hasta los 70, ¿no? Pero bueno, cada cosa tiene dos lados, ¿no? Nos decías ahí, sobreviviendo a las lesiones, sobreviviendo también un poco al ruido, ahora decís, mejor, más tranquilos y tal, porque oír el ruido no lo oís, pero no lo escucháis. O decir, bueno, no, 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 no. Bueno, no, cada uno, ¿no? Bueno, yo creo que se sabe de todo, de todas formas, yo aquí jugando un cuarto año, sé qué va a pasar cuando pierdes un partido, ¿no? Y cuando pierdes un partido de Uruguay, pues hay que siempre intentar mejorar, intentar no escuchar todos los ruidos de fuera y, bueno, sobre todo mejorar dentro del equipo para estar en los momentos más calientes, en los momentos más importantes, porque cada uno ya sabe cuándo estos momentos vienen. A ver, a muchos entrenadores que están en un ruido, es que entrenar no podemos entrenar, entrenamos en el partido, ¿no? Es así, es un poco esta percepción. Sí, yo creo que sí, me recuerdo un poco los años de NBA con el COVID, que no podíamos entrenar nada y, bueno, en Europa está claro que se entrenan mucho más y, yo creo que a algunos entrenadores, sobre todo los de old school, les duele mucho, ¿no? No puede machacar a los jugadores durante la semana, es que por el cadenero no se puede. Esto lo ha dicho, Cerco, Estoré, gente, esta, no es que no tengo tiempo para entrenar, pero claro, es que aquellos tiempos, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Esos tiempos donde el equipo jugaba 40 partidos se han agotado. Ahora hay 10 o 11 equipos aquí que puedo jugar 80 partidos. Vosotros lo jugáis seguro todas las temporadas. Sí, hemos ya contado que... Estáis más contentos, ¿eh? ¿De qué? Ah, bueno. Mira, también, está claro, pero hay momentos que, sobre todo para mí, que yo siempre tenía entrenadores que entrenaban mucho, como Joan Plaza, Ayito, Charly Pascual también entrenaban mucho. Y eran exigentes y yo creo que ayudan mucho al equipo y entonces estás como, a veces, modulando si es bueno para el grupo porque sabes que a veces entrenando, bueno, puedes mejorar mucho y mejorar para aspectos. De otro partido. Empezaste en Sevilla. Empezaste en una base NBA. Estás siendo un chaval muy joven, ¿no? Que aprendiste un poco de buenos mentores. Ahora tú estás un poco sin fondo, habría. En ese rol también. ¿Te sientes así un poco? ¿Te arrasabas de lo que te hicieron a ti para ayudarte a ayudar también en este Barça? Que es nuevo incluso en la fórmula de Cuarta y con la Lleva de Lima. Sí, bueno, yo creo que después de llegada de NBA, después de seis años sí me podría considerar como un veterano, ¿no? O a ver, de ser un jugador con experiencia. Es verdad que año pasado tuvimos jugadores que eran mayores incluso, como con Lee Higgins, y con Miro Higgins, etc, etc. Ahora el grupo es un poco más joven y se exige un poco más de nosotros como jugadores. Pues sí, es algo que yo estoy peleando todavía, ¿no? Todavía pienso que soy el chaval de 18 años que siempre ha vuelto los más jóvenes del grupo, pero el cuerpo dice lo contrario ahora. Cuando voy a hablar de Cori, se me pongo enfermo, porque es uno de mis jugadores de siempre preferido y es una pena lo de su elección militar. ¿Cómo es el Barça? Ya sabemos que es un equipo grande y que tiene que convivir siempre con la presión de vamos a por todo. ¿Cómo es lo que tú llegas? O sea, todos los jóvenes vean lo que ocurre. Sabes también lo que es el impacto de Estados Unidos. Sí, pero yo creo que nunca he tenido una presión como la de Barça. La verdad que, bueno, ¿con qué puedo comparar en Europa solo con Sevilla? Luego con toda la selección que es un mundo totalmente diferente y en NBA, donde pierdes 6, 7 partidos y te dicen, bueno, el próximo vamos a ganar. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es algo que, bueno, es incomparable, ¿no? Con algunas situaciones que he vivido, sobre todo en Europa. Puede ser claro que en Madrid y me imagino en muchos clubes. Sí, pero claro, también. Sí, pues lo van a tener igual. Bueno, pero es algo muy especial cuando ganas y es algo que puede ser muy difícil para cualquier jugador cuando la cosa no va tan bien. Oye, yo tuve una curiosidad porque este año el tema es cambio de entrenador, se ha jugado diferente, pero tú juegas en la posición en la que muchas veces decimos que el cambio se pone en el otro. ¿Tú en qué notas, o si no notas, es diferente para ti como base de la forma de jugar de otros años a jugar ahora en este Barça que tiene una propuesta tan atractiva? Bueno, la verdad es que es todavía difícil de decir tanta diferencia, ¿no? Yo creo que cada... también por el calendario no estás pensando en estas cosas tanto de... ¿Tú has sostenido en los sistemas más cerrados? ¿Puedo tomar más decisiones? No lo sé. Sí, no. Por ejemplo, el juego, por ejemplo, de las transiciones es mucho más liberado, creo. Podemos tomar más decisiones, ahí la estructura fue un poco más, no sé decir, estricta, pero jugamos muchos sistemas lo que decíamos en los tiempos muertos y el entrenador lo cantaba. Pero para mí, por ejemplo, a mí me gustó a veces, ¿no? Porque yo como voy a cien por cien casi siempre y a veces me olvida lo que es mejor para el equipo. Es bueno a veces, ¿no? Con el talento también de respirar y escuchar a alguien que tiene más calma que yo. Sí, eso puede ser la diferencia. Resuelve una situación ahora mismo, porque tú eres un tipo alto para esta posición, aunque lo de las posiciones ya has hablado muchas veces. ¿Cómo tiene que ser un base? Porque aquí todo el mundo enseguida viene y toma. Este no es base, es espontá, es que... No, 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 pero te quiero decir en general. Este es un combo, este es tal, este es mejor. No, yo creo que soy un base, yo creo que ahora no tiene que ser ninguna duda con 32 años. No, claro. Bueno, es porque yo creo que viene por la mentalidad, ¿no? Es como, claro, si me has visto jugar con 16, 17 años, o incluso menos, ¿no? 14, 13 años siempre fue un base que le gustaba pasar el balón y, bueno, hacer los jugadores a la red de los mejores, pues. Yo nunca fui un anotador, aunque mucha gente, muchas aficionados siempre quieren que sea un anotador. Y, bueno, tengo que forzarme para no responderles en las redes sociales porque no sé si entienden qué es mi juego, ¿no? Después de tantos años, y esto es un poco raro, ¿no? Con 32 años no todavía no saben cómo ver mi juego. Tienes que explicarte todavía. Es que a mí me han hecho por primera vez que cuando te vengo a la selección de República T, o sea, claro, ya hiciste un rol muy distinto. Oye, pero yo creo que, por ejemplo, para un entrado, eres un choño, en el sentido de, puede cambiar en muchas posiciones. Si no tienes el problema de que si te pasas dos minutos sin tirar, no te enfadas, porque tú entiendes que te fiendes bien. O sea, le das muchas cosas a un equipo, supongo que un entrado nunca te ha dicho, no tires, o sea, me refiero, tiras mucho, ¿no? Es una maravilla para un entrado. No, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Yo creo que tenía que mejorar mucho el tiro, el bote y todo, para que las defensas no me, ¿cómo decirlo? Te floten, ¿no? No me floten, no me den distancia, sobre todo en pick and roll, los bloqueos directos, aunque todavía lo hacen, ¿no? Es que es una forma de ponerte un poco nervioso, ¿no? Diríamos en el juego, pero yo, bueno, yo creo que ya tengo, ya me he acostumbrado a jugar contra eso. Y la verdad que yo creo que mi más grande ventaja es que puedo hacer cualquier cosa en lo que hace falta, ¿no? Renotear, pasar el balón, defender y nunca me he concentrado de, vale, ahora voy a coger el balón y voy a meter después seguidos. Eso no es mi juego y tampoco creo que podría hacerlo. Oye, la copa que está cerca y está lejos. Cuando estás en esta vorágine de partidos, ni piensas en ella. No sé, cuando llega la semana de la Copa y dices, vale, ahora la Copa. Sí, bueno, sí que estás pensando un poco para también organizar los viajes para los familiares. Ah, bueno, pasada. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Estos no son caras. Ahora te llegan los amigos. Bueno, esto ya lo conozco. ¿Te acuerdas de mí en Sevilla, no, Tomás? ¿Qué tal? No pasamos. Así tiene mucha gente de brava, ¿sabes? O de búdica chica y siempre dicen, ¿te acuerdas que jugamos entre nosotros cuando tuvimos 12 años? Y yo no. La verdad que no. Pero si quieres entradas ya te vas consigo. Vale. Pero bueno, no, en la Copa ya piensas un poquito, ¿no? Porque ya se conocen los rivales, jugamos contra Mandesa, que es un equipo súper peligroso, que nos ganó además aquí en Palau. Pero claro, con este calendario, como habéis bien dicho, no hay tanta... Ahí en un disco, Pierre, estuvimos con él que ha ganado de la 6 que ha jugado a la 4. Viola. Dice que, bueno, por meterse un poco de mierda después. Ya. ¿A contra mí o...? No, no, no. Él está jugando. Entonces dice que... Yo no tengo ninguna apuesta. Fíjate. Sergio, que es muy buen tío, ¿eh? Y después de, no, es que ha ganado 4 y tal y tal, y tal. Y la primera que le recuerda es la que le dice un equipo. O sea, joder, de una liga. Vale, la liga. Ah, es que me ha tomado el primer banco, eh. Oye, para ir comentando algunas cosas. ¿Tú cómo ves la liga en general? ¿Cómo estás viendo este sistema de competición? ¿El nuevo formato con el play league? ¿Cómo está de poco el mercado? Muchos equipos... La posibilidad de la pasta, ir a Arabia... No sé, yo creo que... Es algo que va a pasar. Yo creo que el equipo de Dubai va a... A venir. Le van a añadir en la competición. Y yo creo que... Y... Y es el plan de Euroliga, ¿no? Van añadiendo más equipos. Pues por eso yo creo que... Aguantar este sistema que tenemos ahora sería imposible. Yo creo que van a tener que cambiarlo porque... Vale, va a hablar un tío que tiene ya 30 años y jugó. Muchos partidos, pero yo creo que... Ah... Por la calidad... De todos los partidos, por las lesiones... No pueden aguantar en este formato. Porque es muy difícil. ¿No te crees que se puede dividir en dos? Yo creo que sí. Es necesario. Es necesario porque... Bueno, siento como... Como está la cosa ahora mismo. Y siento que... Hay algunos partidos que... Aunque estás bien concentrado... Afecta, ¿no? Como de la manera de cómo juegas. Sobre todo, no solo en Euroliga, pero también en ACB los domingos. Pues yo creo que... Bueno, para mí... De mis condiciones es demasiado para Dios. Estamos de acuerdo. Además... Lo que pasa es que no es tu negociador, creo. También hay clubes que pueden decir... Estos dos grupos están bien. Que es una historia que... Pero... Pero... Ya... Ellos se metían en un grupo sin ver al Madrid o al Barcelona. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Y aquí entramos ya en situaciones donde cada uno dice... Bueno, lo de los dos grupos sí, pero... ¿Por qué? Ya, pero es importante que también lo dicen los jugadores... Aunque no decidan, ¿no? Que dicen sus opiniones y todo eso. Y no sé cómo pueden hacer esto. Si van a volver a hacerlo de los grupos. O luego haces grupos para no viajar tanto. O divisiones como en el pie. Pero... Es lo que se tiene que pensar. 80, 90 partidos... Sí. Se mire por donde se mire... Son una salvajada. Para mucho que cojas el Charter, te vengas por la noche... Vengas hasta para el aficionado. Próxima semana... Hay días que dices... ¿También no va a funcionar el básquet? Si ves demasiado partido... No, no. 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 No, sí. Disfrute. pero ahora también con los niños, entonces eso cambia mucho, no, pero mi mujer, la familia de mi mujer tienen una casa de alianza, entonces vinimos mucho a la Cataluña, incluso cuando estuve jugando en NBA, entonces tenemos relación con España y con Cataluña, entonces es mucho más fácil y bueno, tenemos buena escuela que hemos escogido. Es muy importante también para mí sentir que la familia se va a hacer. Es que tienes a casa y tienes que tener tranquilidad, encima de la bronca. La bronca que he tenido ahí porque no me ha salido de entrenamiento, porque el entrenador ya ha hecho no sé qué, porque hemos decidido. Nos llevo a casa y hay broncas. Nos vamos a preguntar en vez de, a veces para terminar también, sobre los pases estos, ¿no? En tu caso, tú dices, joder, este jugador, yo quería ser como este jugador. Seguro que debe haber. Yo he querido ser siempre, por ejemplo, como Petro Milano, por allá, tío. Eso es bueno este jugador. No creo que haya muchos. Pero voy a ser como Petro Milano. Navarro siendo estonta también me valía, ¿me entiendes? Mira, yo de los bases creo que puedo destacar a Diamantidis. Basabi. Basiando también. Basiando, Basiando, Basiando. Increíble. Defendiendo y Gam dona, ¿no? Pero a mí, aparte de los típicos Michael Jordan, que hay unos en la historia, tengo otro idóla, otro ídolo que es Manu Ginobili. Vas bien, vas bien enamorado. A mí es el más carnal de todo. Estuve enamorado. Y los dos son zurdos, entonces no sé. Un comentarista de muchos años, Iñaki Grael, siempre me decía, cuidado, el jugador zurdo, si es bueno, es el peor que hay. El rival es el peor, es muy bueno el jugador. Tú tienes el tenis, ¿no? Te va a machacar. Te va a machacar. Cuando tienes un zurdo de grande, ya estamos. Me ayuda, por lo menos. Oye, Tomás, deseamos que tengas muy buena temporada, que se vaya muy bien y que esta locura de partidos te salga de lo mejor de la manera posible. Nos vemos en Bálaga. Ahí estaremos. Te he respetado, pero dentro de Martínez y Ginomi Lilla… Estás en otro nivel. Mejoraba, ¿no? Mejoraba mucho. Así son You You Ayotes Y El Yo C Y